¿Qué es la reincorporación de la UGEL? En la cual estaría consignado el director Abelino Bravo, pues se procedió a la separación momentánea del cargo por habersele abierto proceso administrativo por presuntamente estar involucrado en las denuncias que hicimos con respecto al desvío sistemático de dinero en la UGEL número 10. En todo caso, no lo estamos haciendo responsable a él, porque en su momento, pues, se le hará los realidades correspondientes y se verá cuál ha sido su responsabilidad en todos estos hechos. Bueno, sabemos que el día de mañana, pues, es el día del maestro, en la cual, en coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Guaral y el SUTEP, ¿no? Estamos haciendo una serie de actividades para saludar y para reconocer y revalorar al maestro guaralino, ¿no?, de toda la provincia. En ese sentido, se van a desarrollar una serie de actividades en la cual el día de mañana, a las 9 de la mañana, se va a dar inicio con una ceremonia protocolar en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Guaral, en la que se van a reconocer a un promedio de 70 docentes por su labor de 25 y 30 años al servicio de la educación de Guaral. Y un agradecimiento al señor alcalde, al doctor Jaime Uribe Ochoa, quien dignamente está, pues, donando este reconocimiento para todos aquellos maestros que han entregado su vida al servicio de la educación. Y en ese sentido, también quiero aunarme a este gran reconocimiento, a esta gratitud al docente. Por ley, de acuerdo a la ley del profesorado, el día 6 de julio es un día libre para el maestro. Es feriado para todos los maestros del Perú.